Soy Juan Luis Mena, director gerente de Mena Correduría de Seguros... ...y queremos tanto el equipo humano de Mena Seguros como yo mismo... ...os queremos desear que tengáis unas felices fiestas de San Pedro... ...de nuestro patrón y que podáis disfrutar en unión de los vuestros... ...de lo que es el patrón y las fiestas centrales de San Pedro de Alcántara. Estamos a vuestra disposición, como sabéis, en calle Córdoba, número 9... ...nuestro teléfono central es el 952 78 60 58... ...y podéis contactar con nosotros a través también de la web nuestra Mena Seguros... ...y sabéis que nuestro horario es de 9 a 3 de la tarde... ...y que estamos a vuestra disposición, como siempre, para cualquier consulta... ...o gestión que tengáis para hacernos, por supuesto sin compromiso alguno por vuestra parte.